Hola amigos de YouTube, soy Succa Vintocin y en este curso les voy a enseñar cómo poner un radio en su página web. Para poner su radio en su página web, lo que van a necesitar es un código que se lo bajan de Megaoplua y se los dejo en la descripción del video. Bueno, abren el link. Esperamos a que carguen. A ustedes les va a salir que aquí escriban unas letras, pero a mí no me sale porque ya estoy registrado. Y a ustedes les tardará, creo que son 45 segundos o algo así. Esperamos los segundos que son y activamos en Descarga Normal. Pesa solo ni un megawatt. Y aquí tenemos ya bajado lo que es el código. Y cuando esto lo cerramos, se van a su cuenta de Listen Chumay Radio. Si no saben cómo crearla, miren un video que tengo que se llama Cómo transmitir en vivo desde Vivo desde Vivo desde Vivo por Internet. Y ahí les voy a enseñar cómo crear y cómo transmitir en vivo. Bueno, una vez aquí damos en Start in Details. Y aquí podemos ver que aquí dice Others to Broadcast. Others to Broadcast. Copiamos los números hasta el último número. Menos el que está aquí. Estas comas, menos tus puntos. Ahí copiamos. Copiamos desde el primer número, desde el primer número de aquí, hasta el último número. Y esto, abren lo que se descargaron. Y aquí dice el código que se acabaron de bajar. Lo abren, es un archivo de documento. Lo abren y aquí pueden ver que dice aquí tus datos. Borran esto hasta la letra A. Y pegan la dirección IP y el puerto que se acaban de copiar. Y ven que un poco más abajo dice de nuevo aquí tus datos. Vuelven a hacer lo mismo. Borran hasta la letra A. Una vez hecho esto, está listo. Lo que hacemos es copiar desde Object. Desde Object hasta Object Album. Copiamos. Y vamos a lo que es nuestra página web. Vamos a lo que es página web gratis. Lo que es. Vamos en identifícate. Damos en controlar página. Si quieren ponerlo en una página, pero si quieren ponerlo, ponen en Home. O pueden ponerlo en Unboxes. Vamos a editar estilo. Si quieren ponerlo en Unboxes. Vamos a donde dice Unboxes Derecho. Voy a borrar. Y esto borramos. Y aquí pegamos el código que acabamos de modificar. Pegamos el código aquí. Vamos a pegar y control B. Y guardamos. Recuerden que esto se va a guardar en Unboxes de la derecha. O sea aquí. Aunque también aquí. Porque también pueden guardarlo en Unboxes de la izquierda. O pueden ponerlo dentro de una página. O en un control de página. Bueno, una vez que hayan pegado un código. En el primer Boxes. Ya está. Aquí podemos ver que. Recuerden que damos en editar diseño. Aquí damos en contenido del primer Boxes de la derecha. Y pegamos en. Bueno, para ver como quedó. Vamos a abrir la página. Página gratis. Vamos a entrar. Ok, no les saldrá así. Y podemos ver que aquí está la radio lista para ser usada. Y aquí podemos transmitir con el YouTube DJ. Aquí vemos que estoy al aire. Pero no estoy observando nada. Y bueno, esto ha sido todo. Recuerden que una vez que se descarguen en el archivo. No abren. Y aquí va a decir. Aquí tus datos. Hay dos lados donde tienen que pegar. Aquí. Donde dice. Aquí y aquí. Aquí tus datos. En estos dos lados. Y aquí arriba. Esto lo copian y lo pegan. Bueno, esto ha sido todo. Este. Suscríbanse. Puntúen. Comenten. Y bueno. Esto fue. Trencao 100. Y gracias por ver. Gracias.